¡Un paso atrás! ¡Aquí está el final de la semana pasada! ¡Vamos en verano! ¡Vamos en verano! ¡El gozar Marlon Lara! ¿Qué titula esto ser? Recuerden que los del otro partido... Por allá andan diciendo que eso se puede disfrazar. Se puede llamar ahora socialismo del siglo XXI, dicen. Hoy les digo, ese populismo disfrazado, a donde se le quiere ir a explotar la necesidad de la gente, a engañarla y a mentirle, eso no tiene cabida en el Partido Libre de Honduras. ¡No tiene esfuerzo! ¡No tiene aceptación! ¡Un hombre empresario que ha sabido administrar bien sus negocios, Y por ende creo que va a ser una buena labor siendo presidente de Honduras Y va a sacar adelante este país